Hola, buenas tardes como están todos? espero que estén todos bien con ánimos que más nos queda en esta vida ahora se nos antojaron hacer unos camarones estilo buffet chino este yo lo preparo a mi manera yo aquí compré dos libras de camarón del grande ya los lavé, ya les quité lo que no se quiere uno comer ahorita los vamos a secar, de hecho ya están secos ya hay armas, voy a preparar para acompañar esto lleva una cucharada de cayena pepper, ajo molido, cebolla molida, paprika y una cucharada de pimienta, todo es una cucharada de esto lo que lleva con el invento aquí tengo una taza y media de harina y unos chiles, un chile serrano, es al gusto y cebollas y aquí ya le puse el aceite para calentar nuestro aceite ahorita y esto todo esto lo vamos a preparar aquí lo vamos a revolver todo esto todos nuestros condimentos que se va a integrar junto con la harina y lo vamos a integrar todo la cayena pepper, ustedes saben si le ponen más o menos ya que es un poquito más enchilosa ustedes ya saben si le ponen o no le ponen y eso es nomás para que le dé más sabor todavía le da un sabor muy bueno bastante bueno aquí ya está integrado todos nuestros condimentos y ahorita mientras vamos a ir preparando nuestro aceite ok, ya vaciamos aquí toda nuestra harina y los condimentos y aquí vamos a poner nuestros camarones si les hace falta harina nomás vuelven a poner más esto que les doy es para dos libras ya si quieren poner más nomás duplican la cantidad de condimentos para condimentar todos nuestros camarones y qué andar comiendo en la china aquí lo hacen ustedes en su casa directamente saben lo que están comiendo porque ahí no sabemos qué nos comamos o qué nos den más bien y de cuándo nos den ahorita vamos a integrar todo y se integre así todos nuestros camarones esta harina que les vi es exactamente para para dos libras ya si compran cuatro o tres le hemos hecho en el doble dos de harina de harina nada más yo le puse una taza y media y como ven miren nos quedan perfectos así miren como nos quedan si ya todo listo ya nomás ahorita que esté nuestro aceite a ver cómo queda a ver todavía está fría ok entonces aquí ya ahorita los vamos a poner es importante que seque los camarones bien para que no les no les brinque el agua no el agua la manteca el agua como quiera pero la manteca está muy peligrosa y si miren el aceite ustedes sabrán si le quieren poner menos a mí me gusta que se lleguen hasta la mitad para que agarren un dorado más 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 bonito ok miren ok así se van a ir dorando ahorita los camarones aquí nada más es darle unos dos minutos por cada lado miren ya los ponemos acá para sacarlos y que vaya otra tanda otra tanda más aquí ya también ya tengo asando nuestras cebollas y nuestros chiles miren ok no se me hagan aquí nada luego sacamos este así nosotros y si nos vamos a ir hasta que acabemos miren así vamos a ir poco a poco con la prisa miren y bueno disfrutar unos buenos camarones y hechos en casa es lo que gusta uno disfrutar algo bueno uno mismo ok así como ven ya quedaron unos camarones así miren ya ya le queda y ahí que se le vamos a poner nuestra cebolla y nuestro chile este nomás es para que le dé un poco de sabor y ahora sí ya le vamos y vamos a lechonar para que se integre la cebolla con los camarones y su chile y aquí ya vamos a apagar listo y ahorita lo vamos a servir así miren ya nos sirvemos miren 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 nomás miren nomás así saben ya lo que están comiendo ustedes miren unas cebollitas camarones ya se sirven al gusto que quieran ustedes un poquito más poquito menos y vamos a ver cómo nos quedaron así sabroso miren nomás esto aprovecha todo si comen toda la cabeza también miren yo les invito a que lo hagan anímense esto está muy delicioso y nos vemos en el próximo video adiós Gracias.